¡La hora charante! ¡Charante! Retrospector Buenas noches amigos de Retrospector Ya os veo a todos sentados esperando a que empiece otra jornada de tontuna y de disparate En el capítulo de hoy, Boris Karloff comprobará lo amargo que es cuando te llega una factura llena de euros ¡La facturaza de Boris Karloff! ¡Hola Chinorri! ¡Se ha llegado Paco con las rebajas! ¡Hola Chinorri 1! ¡Hola Chinorri Saboto también! Vengo mayormente para que me deis consejos en una factura de teléfono que me ha llegado ¿De qué? De teléfono Siéntate Boris Karloff Gracias, venga, levántate tú, para que me siente yo A ver, vamos al tema Resulta que me ha llegado una factura detallada de telefónica Bueno, que no es telefónica, que ahora es otra empresa Y el montante es de 540 euros Madre mía, qué barbaridad 540 euros, joder, Highlight 540 euros de teléfono al mes, ¿te parece poco, Boris Karloff? Pa' mí que se han clavado una miaja, ¿no? ¿Boris Karloff? ¿Tú crees? Ve a hablar con ellos, Boris Karloff Ponle las peras al cuarto a esa gentuza, Boris Karloff Que tú das muy mal rollo Hola, señora, ¿son ustedes los que bailan el anuncio de teléfonos? Un momento, ¿puede usted pasar? Vengo que trino, no me voy a chantar ante nadie, porque esto es una injusticia Hola, señor, soy Boris Karloff Ya le conozco de anteriores retrospectes ¿Qué quiere? Vengo porque es un disparate lo que me han cobrado de factura Ah, sí, eh, pues venga, siéntese y lo vemos No, y si es que no es por nada, pero es que me han cobrado usted muchísimo Vengo de la asamblea de chinos y se la queda el culo torcido cuando ha visto el montante O sea que los chinos son los que saben de facturas, ¿no? Según usted Páseme usted la factura de Boris Karloff A ver que la veamos Que me tiene ya negro No sé clave, pero es que es mucho euro, ¿eh? Los chinos me han dicho que veniera a quejarme Los chinos me han dicho, los chinos me han dicho, los chinos me han dicho ¿Usted no tiene personalidad o qué? ¿Eh, Boris Karloff? La factura de Boris Karloff en la carpeta Muy bien, vamos a ver Efectivamente Boris Karloff Usted mismo léalo 545 euros, joder, que son muchos euros para un mes de teléfono, ¿no le pasa a usted? Sí, sí, parece mucho Pero vamos a ver el desglose que usted en eso no se ha detenido, ¿a que no? No, yo me he detenido, es que son muchos euros 542 euros, ¿sabe usted? Bueno, aquí estoy viendo que tiene usted 5.325 llamadas locales Tiene usted 7.020 y tantas llamadas interurbanas Y luego tiene 8.200 interraciales Usted ha llamado negros, usted ha llamado a chinos, usted ha llamado a indios, usted ha llamado a pakistanís Usted ha llamado a todo el mundo racial Sabía que había llamado a tantas razas Oye, una cosa que me hice yo, el plan Langle Langle Que era de descuento Plan Langle Langle no existe Bueno, pues nada, tengo que pagar, ¿no? Bueno, pues... Gracias por atenderme personalmente, no con teleoperadora, gracias Me voy más tranquilo Al final Boris Karloff se va escaldado Porque con esto no hay quien pueda Cuando empiezan con desgloses y movidas Terminas pagando como un primo, esto es así ¡Hasta luego, chicolines! Gracias por ver este video Gracias por ver el video.